De acuerdo a la evaluación del DIF Nacional, Guerrero avanza del lugar 23 a la posición número 9 en desempeño productivo a nivel nacional. A través del programa Comunidades Diferentes, informó la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, durante su gira de trabajo en el municipio de San Marcos y Markelia, donde entregó proyectos productivos por un monto de casi medio millón de pesos. En su mensaje, Mercedes Calvo recalcó la importancia de continuar con este programa debido a que dijo con un trabajo conjunto se obtienen mejores resultados. Destacó que a nivel nacional, Guerrero se mantenía con este programa en el lugar 23, pero ahora, gracias al trabajo de todos, se ha logrado ascender a la posición número 9 y agregó que de continuar en esta ruta se seguirá avanzando. Hasta el momento dicho programa aplicado por el DIF Guerrero tiene presencia en 10 municipios y 20 comunidades, donde se han realizado proyectos entre los que destacan el mejoramiento de parques recreativos, mejoramiento de infraestructura en escuelas públicas, reforestaciones, así como la creación de artículos con materiales reciclados para ser utilizados en beneficio de la población en general.